Arquitecto, urbanista, autor de importantes obras monumentales y creador de una escuela que rescata los valores de la arquitectura popular mexicana. Poseedor del Premio Nacional de Artes 1976 y del Premio Internacional Más Importante de Arquitectura. Este es Luis Barragán. La exposición Luis Barragán, arquitecto, estará en el Museo Tamayo a partir del 30 de octubre. Gracias por ver el video.